Toma cuidado que puede voltar Y no va a ser tan simple así nomás Todo lo que haga se va a doblar Es matemática universal Este soldadito ya tuvo varias caídas Saltó del precipicio y se olvidó el paracaídas No la prendió y se quejó Y de nuevo se tiró De nuevo queció un maluco deseó Procuró y venceó No, 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 no de nada sirvo se la lanza Conta envenenada con su angura la venganza No alcanza, sigue acumulando odio y pasa Y cuando lo largas esta mierda se traspasa Es como la arena Los dedos ya no frenan Deblisa sin problema Porque ese es su lema Energy que nos quema Siente la necena Esa vibra buena Sintoniza tu antena Toma cuidado que puede voltar Y no va a ser tan simple así nomás Todo lo que hagas se va a doblar Imaginática universal Así que crece de las semillas Si aún tú fortaleces El aprendizaje que fluyamos como peces No es un trabajo que dura solo unos meses Dura unos meses nada Esto es insano Cada acción que hagas se dobla la mano Y esta en otro plano Para entenderlo elimina lo malo Pa' lo reciben en vano Solo se aprende si queda marcado A lo que era lo humano Cuantas heridas se multiplicando Plao Más cuidado que puede voltar Y no va a ser tan simple así nomás Todo lo que hagas se va a doblar Imaginática universal Salón redeem De mi crónoma de Una espada Chin, chin, chin Por los brothers again Rackamos fin Sin fin Tintintas que van con el poder A letra del alma que se tienen que hacer conocer Original pan plate Tirando un poco de fuego Para toda la gente que quiera Contar un poco de raca Vere bambam Vere bambam Vere bambam Toma cuidado que puede voltar Y no va a ser tan simple así nomás To' break Y no va a ser tan simple así no más Todo lo que hagas se va a doblar Y maquemática universal Toma cuidado que puede voltar Y no va a ser tan simple así nomás tan simple así nomás, todo lo que haga se va a doblar, y mágica, mágica, universal. Gracias por ver el video. Gracias.